No, no, hacía danza y en tiempos libres o en actividades así más dinámicas. Me cae mucho el tiempo libre. Es asombroso, ¿eh? Está bueno, es muy divertido. ¿Podemos verlo? No. ¡Vamos, osqueando! ¡Vamos, Adro! La gente lo quiere ver. Vos me dijiste que salía bien. La tribuna le tiene que cantar a Adro. Con la mano, con la mano, si no. Como una cosa más tranca. Ah, esa. Mirá como le rompe el ojo al locutor. Bien, bien, ¡vamos! Está banano. Bien, perfecto. Me encantó. Con eso estamos. ¡Vamos, Sauki! A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¡Va, va, va! ¡Uh! Perfecto. Hay que llevarlo a Warner. Quiero que lo intente, quiero que lo intente. Quiero que lo intente la galleta.